Bueno, se os parece que vamos a empezar a disculpar la tardanza que se debe a la responsabilidad mía y la explico rápidamente. Parece que no, pero tiene que ver con el motivo también de la charla. Supongo que es público y conocéis que hace una semana nos va a entrar a la barra, el sábado 5, tras una pelea entre dos vecinos que estaba ya terminada, intervino la policía, los bosos de espada, con el resultado de que Juan Hernández Vengares murió. Yo espero que la barra, por los golpes recibidos. No se ha suponado hasta el lunes en que varios vecinos denunciaron públicamente, salieron algunos medios, y nosotros que vivimos a dos manzanas nos enteramos en ese momento. Desde entonces hasta hoy, pues ha habido toda una serie de reacciones, de indignación, ninguna institución, no solo no ha pedido perdón ni ha lamentado la muerte, sino que encima se ha dedicado a intoxicarse a la vida de los hombres. Ayer que hacíamos una nueva prensa, por si fuera poco, se produjo una nueva redada en el trabajo, con las que ya están acostumbrados, para acabar con la Constitución, clausurando un piso donde la de alquiler de las prostitutas se traje en su trabajo, y el resto no tienen nada que ver. Es decir, que ese tipo de actuación, que se produce con normalidad, lo que al estar en el bar, bueno, pues nos hemos sentido afectados, y a día de hoy, que era la lástima, nos encontramos con ilusión asombrados, con el cual está tan bonita, y con una manifestación que ha citado, y que se ha dicho que me ha tocado denunciarla, y que está siendo un beneficio. En el barrio en el barrio en el barrio en el barrio en la manifestación de más de 500 personas, por lo que ha dicho que en el barrio no ocurre, y en esos estamos. Bueno, pues quedan inauguradas estas jornadas, que se producen a un año en las del año pasado, hasta que fue el 25 aniversario local, que nos sirvió para volver a juntarnos y hablar un poco de diferentes cosas. Hemos usado el pretexto, las cosas de la transacción, porque sabéis que es un tema que se está hablando mucho, hay mucho interés, se está poniendo en cuestión, y forma parte de la vida de algunos y de algunas de los que estamos aquí, y nos explica muchas de las cosas que ocurren. Queríamos hacer una reflexión, y una serie de pinceladas en un calentario, y otro mapa que no teníamos claro, pero que se ha ido armando el sol, prácticamente, y creemos que ha quedado un completo. Ya lo habéis visto, en la presentación de un libro sobre la dicha en las cárceles, un debate sobre los espacios, y los locales, y los movimientos, otro sobre la presentación del vídeo de las mujeres pubs, en los 80, y un debate final sobre memoria e historia. Bueno, vamos a ver cómo sabe, el ánimo es no dar doctrina, a veces hay gente que se molesta, ¿no? Pero el local, sabéis que siempre hemos sido así, o sea, nosotros lo que nos gusta es preguntarnos, debatir, nos consideramos libertarios, pero de una forma más abierta, no automática, y constante planteamiento. Uno que está aquí, y ahora lo he visto, me ha hecho un video de la movilación, y también me ha dejado hacerla, y tiene que ver con la transición, y también fue un personaje con el que el local tuvo mucha relación en su última etapa de la vida, y por lo tanto, el barco de Montalbano. Estos días sabes que le están haciendo un montón de homenajes y detalles de su partida. Nosotros ayer decíamos, pero con razón, que si estuviera luego la segunda del país del lunes, se la había dedicado a la ley del Raval, a Juan Andrés, y a la brutalidad, a la policía, y a la comunidad. Entonces, bueno, está bien que lo recordemos, porque tuvimos mucha gracia por el barco y por cosas que nos pusieron en común. Y finalmente, pues el debate este, yo agradezco mucho a la gente que ha venido, es que tiene mucho que decir, a Mateo, porque ha conseguido que Rafael Poc nos haya enviado un texto, mucha gente lo conoce ahora, como corresponsal ciudadano guardia del Perlín, pero muchos de nosotros lo conocemos de una relación de amistad y de activismo en común de nuestra generación. No podía venir, o sea, un texto. Bueno, aquí el Martín y el Yamato, ellos escriben, y hablan mucho, que ha puesto nuestro término de la cultura de la transición, y nos gustó mucho invitarles que accedieran y hacer este debate en común. Lamentar una cosa, gran parte de la gente que está en la manifestación, pero no ha habido forma humana de ponerlo en común, estaría ahora en el debate. Pero en fin, son cosas de la vida y no va a poder ser. Pues, animaros a escuchar y a participar y agradecer también a la Tama del Sicopey, pues, la exposición que tenéis aquí en las paredes, sobre la transición libertaria. Y también deciros porque ha ocurrido que desde que vimos la idea hemos encontrado tres iniciativas similares que se van a dar en los próximos meses y que estos días también saldrán en memoria histórica desde el punto de vista de los movimientos y la transición en libertad, en más cariño. pues, pues nada más, le doy la palabra a Francia. Gracias. 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 Fue uno de los fundadores de la revista Bicicleta, de tendencia precisamente militaria. Su vida fue cambiando, es decir, cambiando, conociendo otras gentes, otras naciones, hasta la vez que nos hemos usado hace muchos años en Moscú, luego estuvo en China y ahora normalmente está en Berlín y entonces a través de Iñaki que vamos a ver si comentamos con él, inmediatamente se nos puso en contacto, me decía, encantado de eso, de igual manera que estar con vosotros porque está trabajando allí pero que me manda este trabajo y ya directamente lo leo, que es lo que estoy aquí. Dice, Rafael, por el último octubre del 2013, para los amigos de las jornadas transacciones de la triunfía día 23. Entendrá. que pone por título y dice Franco en nosotros. ahora que el mito de la modética transición ha saltado por los años y se ha ido a hacer cuñetas, es el momento de revisar críticamente aquellos años dorados del último antifranquismo y primer postranquismo entre 74 y 78 para entendernos en el que muchos de nosotros pasamos nuestra comitud y miro tesoro. Como es natural, tendemos que recordar cuando tiene una ostafia aquella época de despedote físico e intelectual, unos tiempos en los que los días, los meses y los años batían por tres o cuatro, una época dividida con intención, un encuentro de café podía cambiar tu vida o por lo menos te lo aprecian. La juventud quizá consista en eso, pero cada época tiene sus circunstancias y las de entonces propiciaban unas esperanzas y ansias colectivas irrepetibles o incumplenables. Para socializarse bastaba con ir a las naves, la densidad de amigos y conocidos era extraordinaria en aquel espacio y si no a base de improvisados estudias o trabajas. Se solucionaba la velada con nuevas relaciones con tactos. Siempre y a todas horas se hablaba de política y se hacía política. Recuerdo una juega popular nocturna que se improvisó en Canaletas un día de gala en el Diceo. El lento paso de los coches con chofer y gente delegatilmente vestida en su interior que acudía en la ley comenzó primero a ser acondido por la multitud que contemplaba aquel vestido de ricos en medio de un embotivamiento de tráfico. Luego se invadió la alza se rodeó aquellos coches se rodeó el córreo de la patata a su alrededor. Los ocupantes señoras con aspecto de ya las estaciones llenas de piedras y joyas estaban completamente colonizadas pero no había la más mínima violencia solo brisas huelgas y payasadas la cosa que acabó con la que hagan la policía y las habituales carreras. Pero todo aquello son buenos recuerdos pero si más allá de la gran recuerdo de una época mucho más colonizada por el consumo nos paramos pensar en el contenido y los sujetos de la leve esperanzada fiesta lo que al final destaca más es un retrato bastante pobre el franquismo no era solo la dictadura y sus defensores sino que impregnaba el antifranquismo Frank en nosotros. los parados los partidos políticos de la izquierda y el antif la mayor parte de ellos socialmente irrelevantes organizados alrededor de la universidad y sin vínculos por el mundo del trabajo eran sectas capitalistas que reconocían la lógica y el funcionamiento del régimen. La típica asamblea universitaria consistía en los discursos de toda una serie de representantes de aquellas sectas estratégicamente repartidas en las aguas y la única preocupación era lograr que se ratificaran consignas objetivos brevemente fijados en el petit comité. Jóvenes que venían del poder de futuras y modas pasaban sin apenas transición a ingresar en grupos donde entre simitores adicción de Marx de Engels que va o de Trotsky o Están. Su figura afrontaba en el habitual sucesión muchas cabeceras de las hojas parquiales que se editaban. Solía haber una profusa latida sexual. Espera. Están dos autores de Barcelona uno de ellos aún vigente el otro José Antonio Díaz bajo el pseudónimo judío Salo un fundador de traducciones oberes. Prematuralmente fallecido publicaron en aquella época un libro raro y original que describía todo aquel mundo en términos desesperadamente realistas. Crítica a la izquierda autoritaria en Cataluña se llamaba editado autoritariamente por un pueblo interno. Con la dictadura aún vigente los autores fueron perseguidos por aquella izquierda autoritaria que les acusaba de hacerle interjuego a la dictadura y cosas así mientras algunos matones los buscaban para tal vez una batiza. Pocos años después o albio a Franco y renocida una izquierda anti-autoritaria las cosas no fueron muy diferentes a sus ambientes. Vimos matizas y procesos y historiales y historiales que no ven el momento escrito en el cargo. No era la disabilidad ideológica la que era otro poco lo que marcaba la diferencia de aquella de la izquierda sino la común impronta para la historia de su mentalidad y modos operables. Éramos producto de un país desgraciado por la derrota de 1929 y todo lo que siguió hasta el día de hoy. Cuando contemplo la España de hoy que está tragando sin la pena resista los espectáculos del momento no encuentro otra explicación que la de aquella miserable impronta siempre acaba llegando a aquella histórica derrota y vida por la anterior generación pero no llegada a las siguientes. Sando contadas excepciones en el continente de aquellos veranos de la alegría no hubo cosa más fría que los debates de aquellas glorificadas jornadas libertarias de 77 en Barcelona y a aquellas atrevidas emancipaciones reflejaban la pobreza extraordinaria. Para las apariencias de que están de torturas se escondían pequeñas miserias la represión y la represión sexual y el asombro por lo observar o desnudarse sin consecuencias. La desviante y jantarosa superación de un estado de antes que todos me preguntó ¿qué había de alternativo irreverente en las drogas? Consulten hoy los papeles que dejó escritos aquella partidora bonedosa vanguardia de la ciudad sus revistas El Agoblán los cómics Andalgrado de Pulita Praga de Fierro la prensa y boletines de los diversos partidos excepciones e intenten buscar en todo esto algo potable que no sea una completa unidad Vuelvan a escuchar a Pau Riva subido de copas y porros cantando con Shitter Kass de Stimutal verán que es muy poco no rescatable y me temo que ocurra lo mismo con la literatura y la creación artística de o sobre aquel épico cosas que perdían la pena como la editorial al Ruedo Ibérico se hicieron desde París y murieron en cuanto intentaron implantarse en España mientras la general hostilidad de la izquierda institucional comenzaba a ocupar sabrosas secciones de poder ahí en el cuadro ibérico encontraron la crítica a la tradición a la ley de amnistía para el frantismo y sus crímenes contra la humanidad que hoy tiene plena vigencia en el cuadro No creo que... Al final de los finales, el problema fuera que hubiera una izquierda oportunista, que se vendió barato, y otra íntegra y consecuente, que quedó fuera de juego. Lo que hubo fue una sociedad que sabía del ideal con el bagaje correspondiente a ese ideal. En esa palabra, Franco nos puso muchas cosas que aún arrastramos y son hoy notóricas. No solo más de los queridos, los fachos y el PP, sino cosas más fundamentales, que nos atraviesan transversalmente la estructura caudillista y clientelar de las organizaciones políticas. Esa mentalidad mediocre y envidiosa que asoma por lo que tiene España alrededor del poder y el liderazgo. Esa capacidad de convertir niñas diferencias en los hechos personales y peleas a vida o muerte. Los pequeños madrides que hemos recalado en las autonomías con su beneficacia administrativa, su restruciendo y su nepotismo. Y muchas cosas más. Todo ello explica aún hoy mucho sobre nuestra realidad como país y sociedad. Somos eso, evidentemente, también somos muchas cosas más, afortunadamente, pero venimos de ahí y de eso. Y aún ser otro. Gracias. Gracias. Por favor, yo no hablo muy mal. En un momento dado me tenéis arquear las cejas, lo toser y el aire con algo. Y bueno, lo tenemos aquí. Hola, muchachos. Tenemos que nos hemos departido un poco la labor, la trabajo de yo hablar de los 70 y de hablar del YAC, el que no creo. Viendo que somos poquitos y que entiendo que se partimos con la misma postura, es una libertaria. Yo toco por ser preferido, incluso por introducirnos, incluso por... Dejadnos a ver temas para los años terminados de después. ¿Es mi parte de abajo? Bueno, pues, compartiendo bastante el punto de vista del pop, pues, pretendo matizarlo un poco en un libro de... En el año 81, en esta montada de Barso, ya existe la cultura democrática que, sin ningún tipo de fisura, dura hasta el año 2011. En el año 81, en esta montada de Barso, ya existe la cultura democrática que, sin ningún tipo de fisura, dura hasta el año 2011. En el año 81, que dice, la ideología de Cataluña se ha culturado. En el año siguiente, en la montada de Barso, ya existe la cultura española, la ideología española. Es decir, desde el 75 hasta el 81. Y, sobre todo, esta sedentio, que es una cultura, la Roma, la cultura, la cultura, la cultura, esta Barcelona que nos ha autorado a todos. La cultura es una cosa que admite, los adicciones, choques, la posibilidad de que, luego, os presentaré una historia, la posibilidad de una cultura libertad y fuerte, porque lo que hacía falta se esperaba, que se esperaba en su estabilidad, una vez que acababa la dictadura en el que nos aprobó fue. Pues, ya, pues, ya, pues, después del 81, solo fue posible que una cultura vinculada al Estado, una política, que le diga a la zona del Estado, ¿no?, que defendiera la cohesión social. ¿Sí? ¿Hola? ¿Eh? ¿Cómo? Defendiera la cohesión social desde esta cultura, porque es una cultura de nuestra y nuestra. Y, bueno, ¿se os parece? Veo gente muy lista que estuvo en aquella época y que pueda dar datos mucho mejores de los que yo puedo desmontar. Pero, en el 75, yo creo que hay un momento, en el 75, un momento dulce para... Un momento dulce para un posible momento y detalle de los de productor, que hubiera roto el monopolio cultural del Estado también desde el 81 hasta acá. Este movimiento, pues, estaba latente. El Faltemán tenía que solucionar las cosas en democracia que no llegó a solucionar. Tenía que solucionar el problema del siglo III en el interior. Estaban austrias desencajadas, con dos poéticas de la realidad, incluso del vocabulario desde hace muchos años. Ahora, precisamente, ha salido, hace cinco años, un libro que no se ha publicado, ha salido la... La pudensa de Madrid, además, demostrando que tu luz, de tu luz, está latente. Te secretas desde los tiempos y nada. Desde estructurado, muy alto, de organización. Como sabéis, te declaras entre interior y exterior. Se tenía que solucionar. Luego, se tenía que solucionar ya otra cosa. Y es acabar con la CDP. Es decir, desde los 60 ya había otra cultura libertaria, que no caía en el sindicato. Y que auguraba que, en un futuro cercano, en el libertad, pues, hubiera movimientos libertarios como se había habido en Francia en los 60 o en Italia, ¿no? Y, bueno, era incluso en los 70, ¿no? Y esto se tenía que solucionar de alguna manera. Se empezaron, yo creo, a hacer los errores. Ejemplo. Segundo, una cosa muy rara, y me parecía de aquí personas, se los voy a explicar mejor que yo, que era la asamblea de actores y de actores de Teatro de Arso. Era una asamblea muy prometedora, profesional, o sea, ya un modelo de cultura en ese sentido, que era horizontal, que, en vez, además, se horizontaliza mucho más porque hay una división. Se produjo una institución libertaria. Es la asamblea de trabajadores del espectáculo. Más o menos, la voz cantante, porque decía Mario Graz, o algo así. Esta asociación hace, precisamente, lo que os he presentado que posibilidades tenía que hacer. Es decir, se actualiza así. Solo nos organizan las jornadas libertarias, que no tienen par con la historia europea. Es un mono de toda una cultura desesperada y que ya catalizaba. Se conoce poco en estas jornadas. Solamente no conocen las jornadas que han estado. Yo estuve, pero era muy pequeño, no entera de nada. Pero, en principio, en estas jornadas aparecen cosas que nunca habían aparecido en la cultura hispana. Entonces, el parálogo feminismo, el parálogo ecologismo, homosexualidad, por primera vez, lo cual me consta, y lo que os explicaré, es que causó un estupor asombroso en los viejos de la gente. Salió el grupo de Ocaña, diversos mezclados, y uno de ellos acabaron comiéndose un rabo. Y esto, pues, ocasionó un conflicto de sensibilidad de soñarismo. Se habló de arquitectura, de urbanismo, vamos, un catálogo de opciones culturales y opciones de futuro que eran atómicas. Bueno, pues, Poc decía, quizás con sabiduría, que de todo este movimiento no queda literatura, no queda... El otro día yo me di la obra de... ¿cómo se llama? No, 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 no. Y, sinceramente, se ha decidido exportar otras generaciones, no lícas, no es universal, incluso el vocabulario está implantado en una época, no llega a vertebrar una época, tampoco. No es... no es de calidad, ¿no? Pero se cogieron cosas de calidad. Y, sobre todo, la actitud horizontal de amortura que se acabó. Por ejemplo, volvemos a la Asamblea de los trabajadores de los espectáculos. Ocuparon un local, que es el Salón Diano, y en ese local se creó lo que, posteriormente, durante 30 años, todo el mundo dice que es la riqueza, la matología, la cara. Se renovó el teatro. Se renovó el teatro a partir de espectáculos, incluso sin dirección, con dirección colegiada. O, bueno, ahí... Y no os he visto, han dicho que se conservan copias en un vídeo de la época, o sea, en un libro o algo así. Habían hecho algo. Un Don Juan que se hizo para el 1º de noviembre, en el caso había Don Juanos, que no había otro personaje, pero... Esta gente ocupa la gré también. Y hacia la 1ª temporada de L.N. Testigo Atómico. Mi madre fue, y vino alucinado. No habían visto esto de la vida. Desde, me parece, lo tengo que corregirlo, desde Lindsay Chem y, también, hasta productos rarísimos, ¿no? De, de, drásticamente noverosos. Resumiendo mucho, esta Asamblea entró de conflicto por otra Asamblea. Hubo un conflicto ideológico, básicamente. ¿Queremos una cultura horizontal o queremos una cultura... Y ahora, como un saludar, y luego utilizo la lengua documental. Hubo utilizado los de la Asamblea, los de directores, que estaba dominada por el sur. O queremos una cultura democrática, subvencionada por el Estado, porque la cultura es un derecho, como la educación y la sanidad, y ha de ser, por tanto, subvencionada por el Estado. Pues, a partir de las municipales, se impone el criterio de la Asamblea del Sur. Es decir, la cultura pasa a ser una cosa que en el resto de Europa, incluso en Francia, por presupuesto no ha sucedido, y es que la cultura se llama un apoyo del Estado. Ha desaparecido la iniciativa colectiva, y por lo cual se movienta más del Estado para desprogramatizar absolutamente la realidad. Y, por lo cual, desde esta Asamblea de Directores y Directores del Sur, se produce, después de los municipales, un cursillo en la Diputación de Barcelona, donde nacen, desde el cursillo, los primeros gestores culturales. Es decir, la gente irá a los municipios a organizar la cultura, hacer cursos de Macramén, cursos de Trabucaidas, cursos de... Pues, lo que ha sido, lo que en Madrid fue una movida, y aquí fue el Macramén y los Trabucaidas, ¿no? En el Estado, una cultura despomentizadora. Y, bueno, aquí se perdió una opción, no solo de cultura, sino de existencia, de un izquierdo, nosotros somos izquierda, fuera de los parámetros de la cultura de la restricción. ¿Hablas del año setenta y seis, siete...? Sí, esto, el cursillo, este fue dispuesto a... ¿Cuáles son 79? ¿Nobre? Sí. Pues, a mí me parece que no es... Se puede que se consiguió. Me van a pasar el tema de dentro de un poco, y disfrutad con un cartón leyendo el tema y leyendo los nombres de las personas que fueron. Y son pioneros, son gente que... Yo creo que es más avanzado que en Madrid, de hecho. De hecho, si queréis pensarlo después, la última transición como tal, es un fenómeno en el que en Cataluña lleve una avanzada a Madrid y a España atómica. Porque, bueno, lo podemos hablar. Y ahora mismo es un objeto penalizado, ¿eh? En Madrid, yo creo que no existe la posibilidad de que el Estado que exceder, que es uno de la cultura. Lo puede hacer muy precariamente. De hecho, ya ni lo intenta. Por ejemplo, al rodarse el pensado parlamentario, que es un medio de la raya, el periodismo de declaraciones en partes para desapareciendo. También Barcelona está aquí, defendiendo un proyecto gubernamental con el que todos estamos de acuerdo, que es... que sea, ¿no? Eh... bueno... Perdimos. Eh... y firmemente con las autopistas, los periodistas discutimos, perdimos por aburridos. Es decir, lo hicimos una obra de calidad, no fue exportado en el tiempo, no pudo competir con la movida, teniendo las cuales era muy divertida. Eh... perdimos por... por las drogas. Alfaro, es la única persona que, al menos conozco yo, que ha escrito un poco de esto. Y nos lo presentaron por la eterna, la heroína, sobre todo, las tripas y tal, lo traímos nosotros. Perdón. Eh... la... la heroína, que se hizo por la eterna, con hombres y apellidos, y con un presupuesto. Eh... curiosamente, un historiador de... 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 de burto, que está haciendo un trabajo de Barcelona, sobre accidente, en los 70, y por incompetencia, en el Estado, y con falta de esto, obviamente, ese es bueno por el historiador, que es ausencia de memoria, accedió a todos los últimos policiales de accidente para esta fecha, y se encontró todo el caso escala, que es atómico, y se encontró por la entrada de drogas, y las drogas fue, pues, en el 65, mi clase octava, en los 15, en los 17, 7 murió rico, y es una generación, que está marcada en la generación antigua, la mía, mucho más. Se desapareció en heroína. Este es otro punto donde... donde fallamos. Aburrimiento, heroína... Y la libertad. Sí, y la incapacidad de gestionar. Ejemplo, soledadía catalana. Hubo un momento en que se actuó a punto a ver un piano libertario, con periodicidad diaria. No se consiguió. Existía el dinero, existía el público, el público existía en el momento en que había 300.000 militantes en el pie. Esto lo volvemos a ver en la vida de la única persona. Y, de pronto, no se... No se fue capaz de recuperar una opción rural de periodística desde este año. Los viejos. Hacen problemas con los jóvenes. Y fue un año de gritos que acabó los discutiendo. Espero que esto sea una ciencia y emocionada. En los años... principios del siglo, finales del siglo XIX y XX, se inventó un palazo que era garantismo y garantismo. Y que estaría bueno recuperarlo, ¿no? Estaría bueno que no nos peleáramos tanto por nuestra pobreza, sino por la capacidad de... de modular a la sociedad con atractivo y con... componentes sexy. Y, quizás, también esto es lo que falló. No se cree una cultura sexy, sino una cultura con capacidad de... estimar, ¿no? Y, bueno, esto es todo lo que... Antes somos las esperanzas. Me agradezco. Gracias... ... Bueno, pensé que lo ha citado Guillén. Después de que he hablado... Sólo una anécdota que ilustra y tiene que haber mucha gente de aquí loca en la montadora. después de las tomas libertarias en Shams trajimos a un grupo de teatro hicimos una obra en San Medin aquí en la parroquia gracias a los contactos de Josep Pons que fue brutal la universidad que era el living theater lo más más en la vanguardia mundial utilizó una obra que se llamaba Siete meditaciones sobre el sábado masoquismo político que nos hizo flipar a todos los atolquisquis en la parroquia de San Medin que lo vio el cura nos había dejado el espacio y era lo más más de la época para nosotros yo la vi con la boca abierta pero recuerdo como algo impresionante en los barrios estuviéramos al mejor grupo de teatro de balcóra del mundo que tenían unas pintas no sé si ha visto las caras de Julián y Judith Malina que fue la familia monstruo bueno, dos personajes fantásticos estuvieron hablando con nosotros y ahora cuando lo he visto yo con distancia digo, ostia, en San Medin tuvimos agrupo más y más en el año 77 ¿no? gracias al parroco de San Medin totalmente antifedical bueno, no hay idea entonces cuando hablamos de estas cosas yo decía al Guillermo entonces, ostia, en San Medin nos pareció como una anécdota pero bueno, la gente los empresarios de Barcelona de Teatro se han mantenido por traer a... entonces es un ejemplo que me ha acordado a su ser una cosa que hicimos nosotros como con toda nacionalidad no como una actividad o más pues nada, encantado de estar aquí no sé, muchísimo improvisar como... como bien pero no me sale entonces me he escrito aquí una cosa pero es muy larga o sea, que espero que no hubo ruidos y bueno, pues sí si hay algo que quedará de 15 m que yo creo que tiene valor es el que estáis enrollando o sea, que si me enrollo lo podéis hacer y advertiré que tengo que ir a contar yo quería empezar porque el otro día me enteré un poco del significado de la palabra profanación que es profanar ¿no? entonces se explica en este libro que leí que no no viene en el caso citarme ni nada que es una manera especial de tocar de tocar que rompe los encantamientos y acerca a los seres humanos aquello que lo sagrado había alejado había petrificado es decir el acto de profanar es lo contrario del acto de consagrar ¿no? y entonces yo creo que precisamente un acto de profanación es lo que ha habido en España desde 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 15 lo que digamos hemos profanado es decir hemos tocado y hemos deconsagrado es precisamente esto que podemos llamar cultura de la transición la cultura de la transición hasta antes de ayer cultura de la transición entendida como como una especie de legitimación de las piezas clave del régimen de 78 que puede ser constitución o parlamento o sistema de partidos o prensa o banca hasta ayer mismo era intocable es decir era sagrado algo que no se puede tocar y ahora se puede tocar hemos hecho vulnerable lo que era invulnerable es decir lo que estaba alejado lo que no se podía tocar lo que no se podía cuestionar de alguna manera ahora es motivo de crítica es motivo de discusión y es motivo incluso de whatsapp el régimen de 78 ha perdido digamos su aura hemos atravesado la membrana protectora que tenía y esa membrana protectora es esto que podemos llamar cultura de la transición que ahora os voy a explicar un poquito como lo entiendo yo es un concepto que acuñó Guillem un concepto un término que yo creo que es muy útil y bueno yo me lo apropio cojo cosas de Guillem y le doy también en mi propia interpretación les voy a contar un poco como lo entiendan en primer lugar hay que tener en cuenta que el término cultura de la transición es tiene la palabra cultura es decir es algo que tiene que ver con lo que aprendemos como cultura pero cultura no solamente en el sentido de los libros los vídeos el cine la música etcétera sino cultura más bien en un sentido más amplio es decir las maneras que tenemos de ver las maneras que tenemos de sentir y las maneras que tenemos de pensar lo que ha construido la cultura de la transición es un relato es decir maneras de ver maneras de sentir maneras de pensar en torno a una idea muy particular de democracia es un relato que hace del consenso en torno a la democracia que hay el único antídoto posible contra el veneno de los antagonismos de la polarización social o ideológica que digamos hizo correr ríos de sangre en la España del siglo XX así se nos presenta la cultura de la transición es decir una idea de democracia un marco de convivencia en el cual podemos los diferentes vivir juntos y sin ese marco sin ese espacio volveremos a matarnos esta ha sido digamos la cultura de la transición lo que se nos ha lo que se ha transmitido como relato que protegía una idea de democracia que es esta en la que vivimos esta idea de democracia es el único espacio el único marco de convivencia que tenemos los diferentes para vivir juntos todo cuestionamiento o irnos más acá o más allá de ese espacio compartido nos llevará de nuevo a una barbaria a la guerra civil digamos como que la ruptura de la transición en resumen es una alternativa o yo el caos que puede traducirse o la normalización democrática es decir la democracia que hay el sistema de partidos la constitución con su parlamento sus elecciones cada cuatro años etcétera etcétera o bien la dialéctica de los orgullos y las pistolas ¿no? con esa expresión de José Antonio o una cosa polar la cultura de la transición hace como tres operaciones que podemos señalar muy rápido primero digamos como que dice lo que se puede discutir lo que no se puede discutir a través de la televisión a través de los periódicos a través de los discursos a través también de todos los órganos de creación cultural de la transición que están en las universidades o digamos no sé que es algo muy capilar muy difuso en la sociedad distingue de lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar lo que es problema lo que puede ser un problema a pensar y lo que no es un problema a pensar lo que no es un problema lo que está fuera de discusión es el propio marco de la cultura de la transición es decir el sistema de partidos y el mercado eso queda ¿cómo? eso no se puede discutir eso es el marco de convivencia que hay y el único en el que podemos discutir y luego podemos discutir otras cosas en segundo lugar fija que de aquello de lo que sí que se puede hablar en qué términos se puede hablar y de todos los temas de los que se puede hablar hay dos posiciones que serían el PP-PSOE izquierda-derecha la COP y la SER etcétera etcétera habría dos en torno al aborto en torno al laicismo en torno al nacionalismo en torno habría dos posiciones ¿no? y por último también la cultura de la transición es una organización de 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 quién puede hablar cómo se puede hablar y desde dónde se puede hablar yo creo que en general la cultura de la transición tiene una gran desconfianza en la gente común en la gente cualquiera digamos hay una idea de la vista de la cultura de la transición que presupone que la gente común la gente cualquiera es demasiado visceral es demasiado digamos como que si se dejan las cosas a la gente común y a la gente normal volveremos a los terrenos de antagonismo sangrieto de la guerra por tanto las opiniones de la gente común deben ser representantes ¿no? o sea es decir no puede hablar tanto la gente común sino más bien sus representantes es decir los partidos o en los medios de comunicación los intelectuales la palabra de la gente común debe ser repurada representada etcétera por tanto es una cultura de la representación no es una cultura en la cual digamos la gente tenga una capacidad de hablar directamente de las cosas es una cultura de la representación por tanto es un espacio yo diría un espacio de convivencia puede ser pero sin pueblo y es una arquitectura política pero sin la gente también de alguna manera la cultura de la transición bueno ¿cuál sería? ¿qué dice del capitalismo la cultura de la transición? hay una frase de Borges que a mí me gusta para explicar esto que en algún libro explica Borges dice bueno la demostración de que el Corán es un libro árabe es que no aparecen mencionados los caminos dice Borges que saben que es un libro árabe porque ni se habla de los caminos ¿por qué no se habla de los caminos? porque va de sur están ahí están en el ambiente pues un poco la relación de la cultura de la transición con el capitalismo es esa ni se habla del capitalismo porque el capitalismo es lo que hay es la naturaleza no se puede cuestionar es la realidad y de alguna manera es un poco fue la manera de la cultura de la transición de vendernos por ejemplo la entrada en másteres bueno es lo que hay es inevitable es necesario es lo mismo cuando Rajoy habla hoy de los recortes etcétera es que no se puede hacer otra cosa es lo que hay es una realidad pues que no es una locura ni siquiera es un discurso yo creo de justificación del capitalismo en el sentido de que tal o cual no, no es un discurso de naturalización de normalización del capitalismo el capitalismo es la realidad y punto no hay otra cosa yo creo que el mayor éxito durante 35 años de la cultura de la transición ha sido construido como una especie de monopolio del sentido común ¿qué quiere decir esto? que la cultura de la transición ha tenido la fuerza durante 35 años de definir socialmente lo que es sensato y lo que es insensato y lo que es insensato y lo que es insensato es el partido la constitución el mercado y lo que cuestiona esto es insensato es terrorista es peligroso nos lleva de nuevo a ese pasado del que la cultura de la transición nos prometía que estábamos saliendo con ella la cultura de la transición ni siquiera ha discutido con sus críticos no es una cultura que entre en discusión simplemente te trata de loco durante muchos años su manera digamos de neutralizar los discursos críticos no ha sido contrarreventa ha sido tratar de loco esta persona está loca y es peligrosa entonces tiene algo que ver con el terrorismo por ejemplo o bien digamos está loca es un loco simpático no sé como se ha tratado García Calvo durante años un señor loco simpático pero bueno está ahí pero en fin no hay que hacer mucho caso ha tenido tanta fuerza para definir lo que es sensato y lo que es insensato que ni siquiera tenía que discutir con la gente que lo criticaba pero claro mientras todo esto pasaba en 35 años los camellos eso que no se veía han seguido operando han seguido en marcha los camellos existían han seguido haciendo cosas el capitalismo ha seguido definiendo la realidad y se ha creado en estos 35 años un verdadero lo que podemos llamar un orden global en el cual la política de los políticos no tiene ningún margen de maniobra con respecto a las maniobras del capital financiero es decir que la política de los políticos no tiene ninguna autonomía no existe la política entonces la cultura de la transición se encuentra como en una especie de contradicción porque todo el rato nos habla de soberanía nos habla de democracia nos habla de pueblo nos habla de la constitución nos habla de 1812 nos habla de la soberanía del pueblo español pero nada de esto existe en realidad lo que existe hoy es un orden global que determina que se va a hacer y en cada provincia de ese orden global porque hoy los países son eso son provincias la política de los políticos ejecuta esa política de una manera o de otra entonces todo lo que habla la cultura de la transición que habla todo el rato pues eso de soberanía España el imperio de la ley la ciudadanía 1812 la nación nada de eso existe en realidad eso existe el ejemplo más claro es la constitución española la constitución española pues era sagrada era inocable era precisamente el texto que nos permite vivir juntos sin matarnos etcétera etcétera con una sola llamada de Ángela de Obama o de aquí afuera que llamó a Zapatero en septiembre de 2011 para decirle que tenía que introducir un tope al gasto público se cambió la constitución lo que supuestamente no se podía cambiar porque cambiarla era vivir el camino a la barbarie y con una sola llamada de teléfono se cambió de la noche a la mañana con nocturnidad y alevosía y no hubo ninguna protesta de ninguno de los teóricos del patriotismo constitucional de la importancia de la soberanía española etcétera ninguna porque no existe entonces yo diría que la cultura de la transacción en resumen es un desvío de soberanía es decir la soberanía que supuestamente estaba en el pueblo ya no lo está se desvía la soberanía hacia otros poderes son los que realmente mandan producen realidad y producen lo que definen las necesidades y lo que se va a hacer en nombre de la soberanía aquí es a control de la soberanía desvío de soberanía en nombre de soberanía bueno en la cultura de transición últimamente entran muchos problemas entran problemas y yo diría que entran problemas cuando cuando se dan dos fenómenos a la vez uno es una catástrofe una catástrofe del orden global ese orden que decimos que está ya más allá del estado-nación que es digamos como se ha articulado un verdadero orden a la escala global que articula jerárquicamente los estados a la capital financiera etcétera pues cuando se produce una catástrofe de ese orden y una politización de nuevo tipo la cultura de la transición se pone en crisis lo explico más claramente por ejemplo con el hundimiento del prestigio y el movimiento nunca más con la ocupación de Irak y con el no a la guerra con el atentado del 11M en Madrid y la respuesta social que hubo con la crisis económica hoy y con el 15M es decir cuando dos fenómenos se dan a la vez una catástrofe del orden global y una politización del nuevo tipo en ninguno de esos casos la cultura de la transición es capaz de imponer a la sociedad su lectura de la situación ni tampoco sus recetas la receta siempre es la misma todos debemos todos detrás de los representantes y de los que saben ¿no? en ninguno de esos casos ha funcionado la cultura de la transición ha entrado en problemas entró en problemas con el prestigio entró en problemas con la guerra entró en problemas después del 11M desde luego y ha entrado en problemas también con el 15M en ninguno de esos casos se ha logrado imponer y sí que ha sido cuestionado por un lado porque la cultura de la transición yo creo que se percibe cada vez menos como una protección ¿no? y más bien como la asociamos a los peligros de nuestra vida durante mucho tiempo la cultura de la transición se ha legitimado como una protección una protección frente a ETA una protección frente a separatismo español una protección frente a la posibilidad de un golpe militar no voy a entrar ahora en la verdad o en la mentira de ninguno de esos problemas pero la cultura de la transición se ha presentado a sí misma como una protección pero ahora yo creo que ya no la percibimos como una protección la percibimos como que es quien nos está recortando quien está desahuciando quien está legitimando guerras quien encubre una catástrofe como lo del prestigio es decir mientras que durante mucho tiempo la cultura de la transición se ha legitimado a sí misma como una protección yo creo que ahora mismo la percepción general es que en realidad es un peligro y no una protección y eso la hace entrar en crisis y luego por otro lado que hay politizaciones nuevas diría por lo menos con diferencias con respecto a las clásicas que proponen otras descripciones de lo que ocurre y otros espacios de elaboración que ya no están organizados en la dicotomía izquierda y derecha sino más bien con las metáforas que ha utilizado el 15M 99% y 1% o arriba y abajo yo creo que una de las cosas interesantes a hablar hoy si os dejo un poco de tiempo es como todos estos movimientos de los que ha hablado Guillén y Baja que lucharon contra la imposición de la cultura de la transición que relación tienen con los movimientos que hoy como el 15M como las mareas como la PAP la están cuestionando ¿se parecen? ¿no se parecen? ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian? es decir movimientos que lucharon contra la imposición de la cultura de la transición y los movimientos que hoy la están agujereando y la están recuestionando y la vuelven a abrir como problema ¿qué resonancias hay? ¿qué diferencias? ¿o qué afinidades? bueno bien más rápido yo creo que es algo para pensar que desde el nunca más al no a la guerra pasando por las mareas contra los recortes o el movimiento contra los desahucios o el 15M ninguna politización importante social que desborda los círculos de militantes de activistas y se convierte en una cuestión social se haya autorrepresentado o entendido a sí misma en el eje izquierda y derecha ni siquiera en el eje izquierda alternativa ni tampoco extremo izquierda sino saliéndose de ese eje yo creo que eso es algo para pensar ¿por qué? haciéndolo así de hecho haciéndolo así saliéndose de ese eje desde luego esquiva una de las trampas de la cultura de la transacción que ha sido plantear todos los problemas en términos de enfrentamiento entre las dos España ¿no? seguimos con las dos España seguimos con las dos España del 36 seguimos con los rojos y con los azules etcétera pero esos movimientos dicen no esto no es una cuestión de izquierda y derecha esto es una cuestión por ejemplo en el caso del desahucio es de cualquier persona que esté en contra del hecho como el desahucio cualquiera sea cual sea su ideología en el caso de la Varea Blanca en Madrid en defensa de la sanidad pública está llenísimo de gente que vota PP y gente que es conservadora y gente que es católica el colectivo médico no es un colectivo de extrema izquierda radical es de loco ¿no? sin embargo médicos de todo tipo junto a usuarios de todo tipo y de todas las ideologías se han unido para defender un derecho por loco y se le deja la sanidad es decir ninguna persona debe morir por una carita ¿no? es decir no queremos el Estados Unidos baja entonces yo creo que ninguna politización importante en los últimos años desde el Muncamagues al Noa La Guerra al 11M a la U de Vivienda a las mareas al 15M etcétera se ha entendido a sí misma ni se ha autorrepresentado a sí misma en el eje izquierda y derecha y tampoco izquierda y derecha esto es un tema para discutir ¿por qué? ¿en qué sentido nos hace fuertes eso? ¿en qué sentido nos hace eso debiles? bueno yo diría que hoy la cultura de la transición ya vaya acabando está perdiendo ese monopolio que decíamos sobre el sentido común esa fuerza que tenía para definir antes socialmente lo que es sensato y lo que es insensato por ejemplo en el último debate sobre el Estado de la Nación Rajoy volvió a decir que todos los que se oponían a sus medidas económicas simplemente estaban locos es decir ni siquiera yo argumento es decir si no aceptas esto es que estás loco estás fuera de la realidad ¿no? pero yo creo que eso no me impresiona ni impone silencio a nadie yo creo que la cultura de la transición ha envejecido muchísimo en estos dos últimos años ha pegado un envejecimiento muy fuerte desde el 15M que no ha sido simplemente por un proceso objetivo es decir un proceso de envejecimiento natural como se pudre una viva sino más bien es porque ha habido movimientos que han desplazado y redefinido la rama en otros términos lo que antes era invisible como un desahucio ahora lo vemos lo que antes aceptábamos como inevitable o incluso necesario incluso bueno ahora lo rechazamos lo que antes tolerábamos ahora lo consideramos intolerable yo creo que loca y peligrosa nos parece ahora hoy nos parece la máquina que desahucia 500 familias en día la cultura de la transición ha dicho loco y peligroso es quien cuestiona eso pues yo creo que la percepción que se ha extendido a partir del 15M es que loca y peligrosa es la máquina que desahucia 500 familias en día y bueno una cara muy rápida en fin yo creo que todo esto es de alguna manera se está creando un nuevo sentido común es una nueva percepción de las cosas en la cual un desahucio ya no es algo invisible en la cual un desahucio ya no es algo inevitable y innecesario en la cual un desahucio ya no es algo tolerable sino algo contrario que nos oponemos en la cual los discursos que hacían sagrado el sistema ya no son tan sagrados sino que son cuestionables son cuestionables es decir que la cultura de la transición tiene una grieta bastante importante y que yo creo que afecta su núcleo más íntimo el núcleo más íntimo de la cultura de la transición sería su definición de democracia yo creo que la definición la democracia la definición de democracia de la cultura de la transición ya no va de su ya no va de su como antes cual era la que hacía y no se podía cuestionar etcétera yo creo que de nuevo eso eso que se dice democracia es una pregunta abierta no es ya una respuesta no es una solución que es la democracia es el sistema de partidos punto de nuevo es una pregunta ¿cómo queremos vivir juntos? ¿cómo queremos autogobernarnos? bueno ya acá la cultura de la transición propone propuso como decíamos al principio la arquitectura del 78 como marco de convivencia para superar los antagonismos que marcaron la historia hispanera del siglo XX yo creo que ahora vemos vemos más gente más claro que en realidad se trataba de una convivencia encogida bajo chantaje y en silencio yo creo que el marco de la cultura de la transición ni siquiera resolvió los problemas específicamente nacionales ya no digamos los globales porque cuando la cultura de la transición entra en relación con el orden global y sus catástrofes ahí chirría todo el rato pero es que ni siquiera la cultura de la transición resolvió los problemas nacionales entre comillas ¿no? simplemente los tapó bajo la sombra y por eso reaparecen de nuevo ahora el encaje territorial la memoria de la guerra civil la monarquía no esto no son soluciones como se nos vendía sino eran problemas como que se habían metido bajo la sombra y con el cuestionamiento de la cultura de la transición vuelven a aparecer entonces en ese digamos deshielo de la cultura de la transición que mantenía congelada una realidad y una serie de problemas se abren oportunidades para la gente y queremos cambiar las cosas ¿no? y esas son las discusiones que hay en torno a esto que se viene a llamar acceso constituyente o segunda transición es decir la posibilidad abierta que no se ha muy bien como se lleva a cabo desde luego de inventar otras reglas de juego inventar otras reglas de juego a todos los niveles políticos pero también culturales pero también económicos esta segunda transición que no se ha muy bien como será si ESPIE tiene que venir para que no sea de nuevo una transacción yo lo único que sé es que tendría que estar basada en el principio opuesto de la primera es decir no el desprezo y el miedo a la gente y entonces sustituir a la gente por los representantes sustituir a los trabajadores por los sindicatos sustituir al pueblo por los políticos sino precisamente la confianza en la gente y en sus capacidades para inventar desde abajo maneras normas de estar juntos y un nuevo marco de convivencia pero que no sea un marco de convivencia que mantenga a la gente achatada en silencio y cogida sino un marco de convivencia en igualdad en equidad en el marco de la comisión bueno pues preguntas intervenciones a mi me ha semblat muy interesante la última poderlo leer con calma y a partir de aquí iniciar otro debate pero bueno de alguna manera recupiendo lo que se ha dicho en la mesa y volviendo a la transición me ha parecido muy interesante lo que he hablado al compañero de Blanco ¿cómo se dice? Blanco 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 Una de las corrientes que había eran los zapatos, que estaba representada por los Andrés Edo, David Paz y toda la gente del Sindicato de la Construcción y algunos más. Sin esta gente tampoco hubiese sido posible la jornada de libertarias. Yo recuerdo los plens de la Federación Local, allí a la Plaza Real, en que van ser muy duros los plens de la CNT, el partit show s'havia pleno allí a la Federación Local, y como la resistencia que había en una parte, digamos, del Sindicato de l'Espectacle, una parte del Sindicato de l'Espectacle, que suposaba estas jornadas, porque decían que yo no tenía nada, bueno, que no tenía nada, ni bastantes, ni estas historias, ¿no? Y como, bueno, en va poder articular, y como va a salir lo que va a salir, que va a ser, bueno, va a ser, bueno, va a ser, yo recuerdo los dientes de la Zulí Manila, y yo pasé a la Rambla, angustiando que había salido la Zulí, el ancho de la democracia, ¿no? Y Uri Manila, y no, cantaron aquí, bueno, que había salido el ancho de la democracia, ¿no? Esta historia es una de las cosas, bueno, importantes culturalmente que en el viure. Pero también, sobretot, que, d'alguna manera, mucha gente, jove de la época, se creó que podía haber un cambio. Y que no he quitado porque en cambio había mucha gente en la ciudad. Mucha gente que después, seguramente, el día de la Fogue, se hablaba de esta historia. Porque había gente que trabajaba en un banco y iba a dejar de trabajar en el banco para después ir a saltar al banco. Por eso yo he vivido y he conocido estos compañeros, que se creía que podíamos hacer una revolución. Y andábamos por este camino. El camino, bueno, cuando fue esa historia, de seguida tenía la militancia al revés. Después hemos escuchado otras historias, más dudas, pero que, bueno... Y, ¿cómo acabamos otra historia? No, no pasa nada. Después, lo que hace, la reflejo. Pero, bueno... La jornada... Sí? No me acuerdo. Bueno, no me recordaré. Deixo a la próxima. Seguramente algún menos de cada uno. Era eso. Pero, bueno, resaltar algo de la Mador, que es muy interesante, porque, en definitiva, es lo que... Lo que quería decir era lo de la transacción. Lo de la transacción. Lo de la transacción. Lo de la transacción. Tiene un compañero de la Teniel, yo soy de la Teniel Ciclopédia. Tiene un compañero de la Teniel Ciclopédia que habla mucho de la transacción. Pero, para atrás, que es el Bernal Moniesa, siempre está hablando de la transacción. Bueno, un compañero que ha subido. Y es el pacte. El pacte estaba todo dado y beneído. Es el pacte que ya había. Y la vendeta que va a venir. Que es historia, ¿no? Entre, bueno, y un de los principales es el Charrillo, el amigo Felipe González y toda la vendeta que van a hacer. Pero como los únicos que no van pactar, una de las cosas importantes, el pacte de la Moncloa. Como los únicos que no van pactar el pacte de la Moncloa, era la ETA, sobre todo, y la CMT. Y eran las dos cosas que tenían falsificadas. Y por eso, bueno, estamos con el tema. Porque tenía manía. Y me lo ganamos con el otro lado. Y bueno, y me lo ganamos con el otro lado. Gracias. 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 Y yo no sé, yo no sé mezclar, el interiologizar, el interiologizar, el mezclarismo. Es solo lo que quería decir. Y gracias por el arte, porque eso también es muy importante, de los yogas, he aprendido mucho, que callaban porque Satan no podía tomar la voz. Entonces, después empezaron a actuar y han hecho una película con un maja, que es la muerte de Satanás. Un día después de su muerte. Eso nada más. Perdón. Gracias. 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 A mi em sembla que se ha de ser positiu. A mi, la gent que no es mou ni quan han de, ni quan han de les donar. Si no es mouen els mateixos, no els comptaré. Jo em sembla que el 99% que refereix al 99% de brinjats, de sorpresos, de torres, de torredes, de persones iguales. Jo em fixo en els que es mouen. En els que no es mouen, som d'aquell 99%, sí. Potser som el 3% que ens estem movent, però també som els nostres. I, més de 9%, pots convèncer, inclou aquesta gent que no es mouen. No sé si hi ha respost. No, jo em sembla que està pensat. És que ho haurien de terminar. Montse, no surt la pregunta. Volia a canviar. És una pregunta. 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 Yo no sé si hay una pregunta. Yo creo que la manera de definirnos políticamente es pensar lo que debería estar pasando según mi ideología o según mis deseos. deberíamos estar tirando al gobierno debería estar pasando esto debería estar pasando aquello deberíamos estar tumbando el capitalismo deberíamos ser más radicales deberíamos... yo creo que esa es la manera más segura de definirse es decir, de partir del vacío de lo que en mi cabeza creo que debería estar pasando yo creo que la manera mejor que nos definimos políticamente es partir de lo que está pasando de la potencia que expresan las cosas que pasan entonces, el 15M es una cosa pequeña la PA es una cosa pequeña muy bien, las mareas son cosas pequeñas, muy bien no logran tumbar el capitalismo, no logran tumbar el Estado, no logran tumbar el gobierno ¿vale? pero es lo que hay y expresan unas potencias entonces yo creo que el pensamiento político, el pensamiento político es el que acompaña las potencias de lo que hay en vez de tener una especie de nostalgia por lo que debería de haber lo que debería de haber es muy deprimido ¿por qué? porque no está... lo que hay es que desplegar las potencias de lo que sí que hay acompañar eso con el pensamiento, etcétera y podemos hacer que eso vaya mucho más allá de lo que hay porque todos queremos que las cosas vayan más allá de lo que hay pero, partiendo de algo que hay no de lo que mi cabeza debería haber entonces yo... pero una reflexión sobre las causas no de lo que pasa o sea, de la existencia celeste uno crees que detrás de los desahucios hay unos alquileres que son una saltajada o sea, comparado a los saltajados que hay los alquileres que se piden ahí, tú crees que son normal tú piensas que unas hipotecas de 1.400 son asumibles con una situación laboral con la que existe en los países o sea, la verdad, yo creo que... que la A no entre en eso es el problema pero en Madrid se está parando que desahucios por alquileres sí, sí, vale o sea, se está parando desahucios por alquileres yo no sé cuál es el... pero el problema es que la plataforma no se quede en el desahucio que es el efecto, la consecuencia que no se eslabore en luchas para frenar las causas una lucha colectiva como hicieron los libertarios de otras épocas no hace tanto que hace 80 años no es ni siquiera 80 años sí, 80 y... no es los libertarios están muy basados es luchando contra los alquileres ahora no se lucharía además de los alquileres de las hipotecas de los precios esta estafa que es una estafa una vez marcado allí que luego lo que hace el valor pues es una estafa hay que denunciar que se haga un recargo una lucha potente que nos una no a un 99% porque allí no existirá toda la gente que esté de acuerdo 100.000 contra sus clientes sino la gente la mayoría que estamos en eso y contra eso o sea yo creo que yo creo que está claro es la cuestión simbólica pero que tiene una potencia lo simbólico tiene una potencia es decir que si recobres la historia de los movimientos revolucionarios muchísimas veces han dicho cosas como esta han dicho nosotros somos el pueblo pero bueno seis, cuatro en la calle decían eso pero nosotros somos el pueblo que quería decir que vosotros no nos representáis y aquí vamos a abrir un espacio no de representación sino que puede venir cualquiera pero la potencia de eso es que no estás hablando de un agente determinado cuando decimos nosotros somos el 99% queremos decir que en principio cualquiera puede sentirse interpelado por un desafío es decir que no solamente nos interesa hablar con la gente izquierda o con los radicales o con los que tengan una conciencia anticapitalista porque si se hubiera hecho eso no se hubiera parado ningún desahucio los desahucios se paran también porque los cerrajeros no van a los desahucios pero no van no porque se no sean porque sean anticapitalistas sino van porque se ha producido una sensibilidad de que eso no debe pasar y eso no queremos que pase y que esa sensibilidad no se ha producido la que luche contra esa mierda de artileres y esa mierda de hipotecas que luche contra una situación de padres que no la mandaría ni en un país mínimamente utilizado unos salarios de miseria una precarización asquerosa donde está el momento libertario que nos pueda conseguir una precarización de lucha yo creo que igual no está igual no hay ninguna lucha con el tema de vacunación pero bueno por qué indicar lo que hay es decir partamos de las cosas que ya hay que igual por ejemplo el 15M sale un refuerzo para las PAS las PAS puede tener un que ver con que salgan las mareas es decir en vez de criticar lo que hay igual podemos intentar llevar lo que hay a otros planos por ejemplo pues que ha funcionado en el caso de la PAO las mareas del 15M digamos quizá ahí se recojan filosofías principios que sirvan para intentar abrir una lucha con el tema de la PAO no entiendo por qué hay que contraponer el hecho de que no haya todo lo que nos gustaría a nosotros que hubiera con el hecho de que están pasando cosas muy potentes entonces partamos de lo que está pasando e intentemos que eso se replique en otros lados se replique en otros frentes de trabajo de lucha etc. más que contraponer lo que debería de haber contra lo que hay entendemos que lo que hay se multiplique si me permites un segundo si me permites un segundo si estuviera comprando la obra de las mujeres de la República con ahora para ti ya jugará que funcionó efectiva era que se había un sindicato que te cortara desde la mañana la compañía a la cual el transindicato de la chufada. Eso no es lo que diría. Y la épica de la paga, el formato épico, es transindicato. Es una cosa muy difícil de comentar, incluso de valorar, en el mundo ya se ha dado un aspecto diferente, pero sí que hay cosas efectivas. Cosas efectivas que nos trae de la licuada ahora que no son muy importantes. Por ejemplo, fuente de derecho. La patria de la fuente de derecho es posible que la gente haya avanzado, es posible que esté creando un nuevo tipo de propiedad, que en un momento dado se accederá por el derecho, como decía García Líder, a los mismos ejes de por decreto. No es posible que podamos crear unas caucas de propiedad con todo esto. No estamos autorizados, pero algunos movimientos, ocupación de movimientos espaciales, la patria de la patria de hecho es mínimo ocupando viviendas. En familias hay que modifico movimientos ocupados y estraupados por el movimiento libertario. En algunos momentos se han generado nuevos contratos en excesión de lo real. Los interesados en ello no se obligan a hablar, porque ellos consideran que para ellos es importante que no se haga la propaganda más. Pero ya se está poniendo y es importante. Nuestra leche es tomar un plato de invierno, pero es la plataforma de una casa que es más importante. Y precisamente lo que has falado, popular. Yo diría ahora cuatro ejemplos de paz que han desentido y tomado la decisión sobre eso. Porque no hay que olvidar lo que hay es, pensamos que la paz es una organización monogénica de monogénia y es mentira. La paz es una organización de nuevo tipo. Entonces, la paz de Manresa se llama plataforma de afectados a la biblioteca y el capitalismo. Y a ver, ¿qué les dice a la gente de Manresa que eso está mal? No. Pero no es que se obligue a todas o no a tomar su decisión como, o sea, asumen una estrategia común y después plantean la suya. Y eso son formas que yo creo muy positivas o sea, debatian de esto. Y tú has tocado un punto central pero yo, la respuesta que me han dado en lo que tengo acceso cercano ha sido primero las hipotecas porque es lo que estamos trabajando porque no somos conscientes y estamos hablando de alquiler. Y en muchos casos o sea, no hay la observación frente a eso. Y yo creo que esos movimientos que no te plantean esto no. Ahora, tampoco pueden asumir, yo lo entiendo, se están creando todo así porque se decida entre cuatro o seis un voto y son unidad o no. Entonces yo creo que ahí está muy abierto no está cerrado. No, yo realmente quería hacer un agradecimiento que es un poco peloteo al local de que sea capaz de traer a un debate como este permitir y no censurar una intervención como la de Rafael Poe que me parece demoledora digamos de la actuación o de la remanencia de la cultura de izquierdas o libertad y la transición. Yo me quedaba sorprendido de esa impresión que es el acuerdo. Me parece muy bien que el local sea capaz de que este hombre presente esta remanencia y sea leída aquí cuando precisamente está cepillándose buena parte de la influencia que tuvo la cultura de izquierdas en aquella época y lo que se ha negado ahora. Por la parte que me toca me parece un orgullo que no se no se censuren esas opiniones y que se comenten. Eso es. Bueno, pues por lo que tengo que aprovechando lo que hice. Para nosotros hay unas cosas que tú puedes decir lo que sea mientras lo argumentes lo hagas todo un respeto y no tenga ningún interés oscuro. Realmente está reflexionando sobre su vida, sobre él y sobre él es sobre nosotros y lo está diciendo abiertamente y además quienes lo seguís leyendo podéis imaginar que este texto no tiene nadie a verlo. Lo escriben. Pues yo cuando lo recibí por ejemplo se lo pasaba yo pues pensé hostia así que o sea yo me sentí orgulloso de que la haya aprovechado esta invitación para decir esto. O sea más podéis imaginarlo o sea en el público como el texto llamado que tenía escrito y la relación. Entonces desde el local animamos pues ya está bien es que yo sí lo que a mí cuando tú hablo de los clientes o sea ya está bien de que nos digamos siempre lo mismo hasta la muerte porque es que te mueves hasta tú de oírte. O sea con todo lo que está pasando o sea no intentar mover la fuga un poco hostia hostia es que somos dinos audios entonces mientras sea con respeto y valiente bienvenido sea yo estoy harto de oír lo mismo durante 30 años jamás sobre mi vida y lo que tienes que hacer y lo que no has hecho déjame en paz deja la gente que haga lo que dé la gana y que haga todo día nuestra mano vecino no ya pensaba policía estaba una con toda la gran intención y un marrón que se imagina y dice deja que haga lo que quiera ¿no? y eso con la libertad aunque la libertad es que la gente haga lo que yo hombre me acuerdo entonces a mí lo de Rafael y de Amador y de Guillermo hayan querido venir y de bueno pues para mí demuestra que el local pues en ese sentido genera confianza y de cuanto más espacios así haya ojalá porque a lo mejor nos ayude a entender un poco lo que nos está pasando ¿no? y lo último organizaciones como la más parte de su estrategia y su eficacia a nivel humano es la de OSA ¿eh? porque yo solo estoy viviendo y nosotros tenemos un grupo al lado y los conflictos humanos son brutales pero es porque son los de la gente común pero hombre esa posibilidad de salvar a la gente de la gente común o sea de quedarse echar con el grupo hombre eso es maravilloso y eso lo oye y afecta a mí yo soy con eso a la par le hago la obra y creo que la CPP en su momento lo hizo cuando tú ibas a un sindicato y tenías tus amigos y te daban apoyo y no te daban miedo nada la gente de la paz es así les veis al igual y eran las marujas o sea es que eso la gente y hoy para las yo solo por eso independientemente de todo lo demás pues creo que es impresionante organizaciones de ese tipo nuestros barrios no son los que necesitamos eso que hacen para algo tal vez somos para algo porque tienen ese apoyo un problema que siempre nos plantea movimientos que ocurren y es que relación tienen con los pasados entonces cuando estamos muy apegados a los movimientos pasados los nuevos como de alguna manera no son exactamente la repetición de los pasados ahí se da una relación problemática no sé una amiga que tengo que me dio todo el tema de la autonomía obrera de los 70 aquí en Barcelona me decía que a ella le parecía una historia que se repetía es decir que la gente que vivió el maquis no entendía a los que por ejemplo nos metimos en las comisiones obreras los que formamos las comisiones obreras un imaginario de lucha ha pasado más un ataque desde afuera no entendía quizá la oportunidad táctica de una infiltración dentro como fueron en su principio las comisiones obreras y quizá los que crearon las comisiones obreras les cuesta entender hoy la potencia de la paz pero es una historia que una y otra vez se repite y es un problema que tenemos con la memoria entonces los movimientos son hijos unos de otros pero no se reconocen no se reconocen porque la forma no es la misma pero muchas veces el contenido es parecido es el espíritu de horizontalidad de autoralización de democracia de dignidad pero las formas son diferentes por ejemplo se habla del 99% entonces dices pero bueno pero aquí es el anticapitalismo y dices no aquí hablamos ahora del 99% que es lo que funciona y dices traducción esto ya no es lo mismo entonces en realidad movimientos que podían encontrar muchas afinidades como hay una diferencia de formas debido también a la historia de las circunstancias históricas en las que se da cada uno no se reconocen y parece que la memoria choca por ejemplo el 15M en Madrid yo creo que es un movimiento que no reivindica las luchas de la transición pero igual implícitamente está recogiendo una cultura de expresión de grafitis de pintadas de asambleas ¿no? o por ejemplo la cuestión de los barrios es decir hay una distinción entre memoria y tradición la memoria es algo estuícito la memoria sería la bandera el marquista o las siglas de la GMT igual esa memoria en el movimiento de las plazas no la recoge porque serían símbolos que dividirían a la gente y el movimiento por ejemplo decidió en solo no tener ninguna bandera porque las banderas en ese caso dividían no eran símbolos agregadores eran exuyentes no hubo ninguna bandera pero sin embargo quizá hubo tradición es decir hubo una transmisión implícita implícita es decir no consciente más bien inconsciente de formas de hacer que tenían que ver con la autorrealización que tenían que ver con un determinado imaginario entonces yo creo que hay que estar más atentos más que a la memoria explícita de las identidades de los símbolos de las banderas a la memoria implícita inconsciente es decir atender no a que las asambleas de 15N no fueran anarquistas lo que se dijeron las mismas anarquistas sino que eran asambleas donde la gente estaba intentando pensar junta en términos de igualdad en términos de autorrealización entonces yo creo atender más a la tradición que está inconsciente implícita subterráneo más que la memoria porque la memoria es lo que creo lo que nos está dividiendo y nos está confundiendo en términos de la memoria es lo que nos está dividiendo es un tema que es un tema que es un tema que es un tema que es un tema de la humanidad y la cultura y además es algo que va más allá de la defensa la burguesía la burguesía defensa los intereses del capitalismo y además que va pero mucho más allá de la lectura. Intentaría no ver nada de cosas, lo digo básicamente porque hay mucha gente que defensa esta lluvia y que evidentemente no defensa el mismo que el doctor Mas ni que defensa el mismo que la gente. Por ejemplo, hacen una defensa de determinadas características culturales, lingüísticas, como podemos hacer con el feminismo, con el antimilitarismo, con otras lluitas. Pues digamos que la lengua y la cultura es una lluita. Por un otro lado, aunque estoy pasando tanto con lo que dice Amador, sí que a mí me agradaría precisar una cosa. Es decir, bueno... En el tema, per exemple, de que no hi havia banderes a sol o aquí a la plaça Catalunya o això, d'acord que el Moviment 15M no va recollir els símbols d'aquella època, d'anarquismo, d'optunismo o banderes nacionales o coses d'aquestes, pero en las prácticas, cuando tú hablas de que se ha de generar un proceso constituent, que se ha de hacer una reforma de la Constitución, de la ley electoral o no sé qué, ya estás aceptando determinadas banderas. Encara que no hi siguin prícitament, encara que no estigues penjadas a les tendres de la campanya, sí que evidentment estàs acceptant que aquest procés potser és un procés reformador, de allò que existeix i no un procés trecador, per exemple. Llavors, per mi això és posar una bandera, no físicament, no sinfòlicament, però sí mentalment. Llavors, a partir d'aquí, està molt bé el 15M que va ser un procés recordador, jo vaig participar-hi, vaig estar a les acampades i d'a més, però evidentment era evident que allà hi havia un xoc entre molta gent que venia d'un casat, que venia d'unes lluites anteriors i que anava amb una línia ideològica abancada i que intentava que el 15M agafés aquella línia ideològica. No conec molt el cas de Madrid, perquè sí que hi havia casos d'OP&D, fritalans, partits polítics d'esquerres... Tot a mena d'edat de propúsculs que veien que mitjançant les urnes no ho podien aconseguir, però potser mitjançant les places sí que ho podien aconseguir, uns que anaven apareixent allà i anaven deixant anar coses com aquesta. És un problema no formar la llei de l'autoral. Jo potser no crec en les eleccions com a sistema de les coses, potser crec en les assemblees i per tant el sistema electoral no serveix. Ja ho dic, això no porta cap entendre. Però ja és com a set amena. No, ja ho dic. I jo que no. Ja ho dic. Ja ho dic. Gràcies. No, ja ho dic. No, ja ho dic. que yo he tenido esa tentación muchas veces, y me confundo con otros a un espacio lucha en que está por hacer con lo cual, tú tienes razón, pero yo recuerdo, la gente era libre de decir lo que quería, pero ya está, entonces claro, para algunos molestaba o no sé por qué cosas, eso es cierto, pero es normal, pero yo como asamblea, por ejemplo, recuerdo una vez, un ejemplo, un tío que sale y dice, ahora voy a decir algo que no nos va a gustar, pero yo lo quiero decir, pues la solución no es todo es que hagamos un partido político, yo recuerdo, porque me lo he dicho, hostia, yo en mi ambiente, esto hace 5 años, joder, p***, p***, ahí la gente empezó a partirse del pecho, ¿no?, y hacen algunos así, y ya está, y yo se pone, claro, yo no sé, p***, les parece una tontería, pero para mí era mi cosa, aquella persona tuvo la libertad de decir su burrada, la asamblea se le tomó, pero no en el sentido general, entonces yo creo que es más importante eso, que no el hecho de que salga todo, todos sabemos, aquí he dicho, joder, es que a casa hay temas, la violencia, el tema nacional, joder, que es que es lo que le va a gastar, todos saben lo que, pero en el 15 me yo vi, un bollo de independencia, y yo, ah, mire, por ejemplo, que tragaron quita de los otros, que coñan a morir a mí por español, pero ahí estaban, eso era lo que quería, y no pretendía llevar al movimiento, ¿no?, hombre, y eso fue lo que triunfó, ¿no?, yo lo que siento es el foco que ha quedado, lo otro es normal, lo de los partidos, yo estoy, ya no sé, vuelvo, pero yo, por ejemplo, ya no me molesta que volvente, bueno, que reflexione al movimiento y ya decidirá lo que triunfó, esa confianza, esa confianza en que lo que salga, tiene más fuerza que no, que lo que se plantea, pues yo creo que para mí, entonces tienes toda la razón, pero ha habido respeto, yo me había dicho, y entonces la gente se ha sentido cómodo, y que no haya bandera, que ahora se coló al papel de los simbólicos, y yo me acuerdo, pero en el otro medio, un compañero de teniente que iba con la bandera los primeros días, y gente decía, que no, que no entras, y entonces, yo explicándome, iba este, y dice, joder, ¿cómo se han puesto los de comisión?, aquel no sabía identificar la bandera de teniente, pero a mí me ofendió porque nos sintió igual, claro, y yo le dije a las compañeras de teniente, fíjate, y no me ha dicho, o sea, coño, y tu tipo de teniente está, como voluntario, no puedes entender que estar aquí sin una bandera, puedes estar, solo puedes estar, si sacas la bandera, me refiero que en eso, tres años después, yo creo que no sabéis las cosas, pero eso ahora ya no se lo sentiría así, ya se ha dado por, entonces, vuelvo, así. Gracias. 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 Gracias.